para que de la mano, como bien lo dijo Toño, 6 de 6 por el PT, por Morena, por el Verde, por Nueva Alianza, por cualquiera de los partidos coaligados, vamos a sacar adelante a Puebla Capital como se merece. De la mano primero de una gran señora, una mujer importante a nivel nacional, nuestra presidenta, Claudia Sheinbaum, que sin duda van a ganar la presidencia. Y de la mano de los diputados en la historia, Toño y Nora, van a sacar las cosas bien para Puebla. Y por supuesto los diputados locales, José Luis Bobré Fichén.